Hoy vamos a aplicar una serie de configuraciones al Virtual DJ, por lo que lo sentirás más cómodo, con mejor calidad de sonido y en general te gustará muchísimo, si es que esta es tu primera vez utilizándolo. Yo soy Víctor y esto es Sonido Vampiro. Aquí iniciamos. Virtual DJ para mí es lo mejor que existe, yo que me dedico a los eventos sociales como bodas y quinceañeras, te lo digo, de verdad, si no lo usas, pásate a este genial software, que bueno, tiene unas cosas que dices, híjole, me dan ganas de aventar la computadora, pues porque si no lo configuras se vuelve bastante lioso poder trabajar. Ahora verán a lo que me refiero, así que comenzamos con el video yéndonos aquí, a la parte donde dice diseño. Vemos cuatro modos, el modo inicial, esencial, pro y desempeño. Cualquiera de estos te sirve para trabajar, sin embargo, el modo pro es el que yo te sugiero para, pues, hacer tus mezclas, ya que aquí, como vemos, tenemos más cosas que podemos utilizar, que va desde efectos hasta ecualización. Entonces, en el momento que haces tus mezclas, puedes hacerlas con más cosas y, en general, más limpias. Bien, ahora que estamos por aquí, el primer consejo, entonces, sería desactiva el igualador de tonalidad, porque, pues, este está automático y a la hora que estamos trabajando nosotros como DJs vamos a tener serios problemas si no desactivamos esa opción. Nada más como ejemplo, chéquense esto, yo arrastro mi música y a la hora que arrastro la segunda canción, pues, nótese que en la pantalla aparece esto, dice auto igual a tonalidad de el key y lo que es la canción que está por venir, es decir, esta estaría sonando, es la que estaría escuchando el público y esta es la que metería yo. ¿Qué pasa con esta canción? Pues, me aparece acá un numerito, que puede ser menos uno, menos dos, o más tres, más cuatro, y el problema ahí es que, pues, esto lo hace de manera automática, de tal modo que cuando pongo la rola, no suena como esta debería, realmente su tonalidad original es esta. Entonces, nótese como la canción se modifica, bueno, ahorita no es tan abrupto el cambio, pero sí que esta modificación puede llegar a sacar de onda a la gente cuando está bailando y, pues, a nosotros, pues, porque no sabremos cómo quitarlo. Así que, para quitarlo, primero desharemos el cambio que ha hecho el Virtual DJ. En mi caso, movió un número que dice más uno, pero en el caso de ustedes, esto perfectamente podría ser menos dos o más tres. Acá donde debe de estar es en tono, no en otro número, salvo que ustedes lo quieran. Ahora, en la parte de acá hay un triangulito que está mirando hacia abajo. Le vamos a dar clic izquierdo una vez y después nos aparece esta opción que dice igualador de tonalidad automático. Nuevamente le damos clic izquierdo y se nos solucionó el problema para siempre. No hay que volverlo a configurar y, obviamente, si lo configuran en un deck, se configurará automáticamente en este. De nada. La segunda acción que tenemos que hacer para configuración de nuestro Virtual DJ es crear una base de datos. ¿Por qué o para qué? Pues, se hace, pues, para que la música nos aparezca aquí en el motor de búsqueda. No sé si les ha pasado que ponen, no sé, X nombre acá, pues, para buscar la rola y ponerla y, sencillamente, pues, la canción no aparece. ¿Por qué? Pues, porque Virtual no sabe de su existencia. Entonces, tenemos que hacérselo saber. Y hay dos formas. La primera es, tocas la canción y automáticamente Virtual DJ ya sabe que existe. O, segunda, creas una base de datos. Entonces, si no sabes crearla, lo vamos a hacer así. Nos vamos a ir acá a la parte izquierda con nuestro mouse y donde dice más. Vamos a desplegar este menú. Vamos a encontrar la opción que dice discos duros. Nuevamente damos un clic izquierdo. A partir de aquí, el proceso puede llegar a cambiar dependiendo de la persona, porque no todos guardamos nuestra música igual. Hay gente que guarda la música en su computadora, lo cual no es tan correcto. De hecho, es mejor tener todo en una memoria USB aparte, que le conectamos cada vez que vamos a trabajar. En mi caso, yo aquí tengo ya mi memoria, la cual se llama DJ Vampiro Respaldo. Le vamos a dar clic izquierdo y desplegamos todo lo que hay acá. Ahora, el proceso consiste en pararnos arriba de lo que es la carpeta contenedora de todos nuestros archivos. Le vamos a dar clic derecho. Ojo, que si hacen clic izquierdo, pues se abren las subcarpetas. Y esto no nos interesa. Tiene que ser clic derecho y en la opción por grupo le vamos a dar a la opción agregar a la base de datos. Le dan clic izquierdo. Se agrega una base de datos. Ahora, el proceso no termina ahí. Nuevamente, a la misma carpeta es clic derecho por grupo y analizar BPM, ganancia, etc. Este proceso puede llegar a demorar hasta un día completo. Es decir, toda la noche se va a quedar haciendo esto dependiendo de cuántos archivos tengan ustedes. Los más expertos por aquí me dirán, Vic, ¿por qué lo hiciste por carpeta y no directamente con la memoria completa? Es decir, ¿por qué no me paré aquí en DJ Vampiro Respaldo? Le di clic derecho e hice el mismo proceso. Pues por una sencilla razón, porque Virtual DJ como tal analiza audios y videos. Y yo en mi memoria tengo programas, tengo librerías de MX y alguna otra cosa por ahí que sencillamente no valdría la pena tampoco que lo analice. Entonces, ojo ahí que si en su memoria USB de ustedes tienen cosas que no van a usar para tocar acá en los decks, pues no lo analicen, solamente analicen las carpetas que les interesa. Ahora que si todo lo que está en la memoria les interesa, pues háganle como dirían los más expertos. Y bueno, pues con esto ya aparecería la música del artista que tanto quedaría yo escuchar. Me gusta mucho la música de México-Lombia. Así que aquí ya aparecen todos los archivos analizados, taggeados. Y la mejor parte es que puedo estar tocando en una fiesta mientras analiza sin miedo a que la computadora se trabe. Cosa que otros programas te dicen, a ver papacito, primero analizo, después tocas. Entonces, estos procesos de análisis y el estar tocando en las fiestas se puede hacer al mismo tiempo con confianza. De nada. Hasta este punto todo excelente, ¿verdad mis moncaneros? Espero que sí, porque ya les aparecen las canciones, ya no se oyen raras, pero tenemos un problema. Sobre todo los que tocamos con controlador de DJ. No sé si les pasa que mueven el pitch, al menos los de la vieja escuela que mezclan a puro pitch y no sync, tendrán este problema. Que bueno, es un chulo efecto para hacer mezclas, pero no siempre queremos que el pitch se comporte así. Nos interesa que tenga cierta graduación. Y esto pues depende en función del equipo. Así que vamos a configurarlo y ya ustedes ven qué valor le dan. Sale aquí donde dice buscar, vamos a escribir P-I-T-C-H. Y nos aparece una opción que se llama pitch rank o range o como se pronuncia, porque yo soy mexicano, no sé hablar otro idioma. Bueno, acá dice 33, pero el número que les puede aparecer a ustedes puede ser otro. En el peor de los casos aparece 100. Entonces un pitch de 100 es intrabajable. Y bueno, pues el tamaño ideal a ponerle aquí es 6, 8 o a veces 4. Depende mucho del controlador de DJ y dependiendo de la costumbre que ustedes tengan como DJs. Así que bueno, puesto por ejemplo en 6, imaginando que tengo el impulse 500, pues vemos que la canción... Va lenta, va rápida, puedo cuadrarla, pero no se deforma. De nada. Con la siguiente acción aprenderemos a ajustar el ecualizador que trae por defecto. Y es que sí, ya me tienen hasta la coronilla muchos de ustedes diciendo esos comentarios donde dicen que Virtual DJ se oye mal, que trae mala calidad de sonido, que prefieren Serato, sus cortes, su ecualizador, en general está mejor. O sea, sí es cierto, pero también lo que no saben es que eso es configurable. Ahora, hay controladores de DJ que gustan muchísimo por el tipo de tarjeta de sonido que traen, por ejemplo el DDJ-1000. A la hora que cortas el medio, el grave, el agudo acá en este Virtual DJ, pues resulta que lo corta diferente a que si nomás usas así el Virtual sin controlador o a que si le conectas uno sencillo, como por ejemplo el DDJ-400. Es diferente la chamba, no obstante esos cortes son configurables. Así que vamos a configurarlo y vamos a dejar bonito esto. Pero primero vamos a escuchar cómo suena el ecualizador que trae por default Virtual DJ, pues para que ustedes solitos noten la diferencia. Así que acá en este triangulito vamos a dar clic izquierdo y nos aparece esta nueva opción que está disponible en los Virtual DJ recientes. Vamos a seleccionar la opción que dice deshabilitado para tener el ecualizador tradicional de grave, medio, agudo. Y ahora pues vamos a darle play a la canción. Vamos a matar los medios, los agudos y vamos a escuchar lo que es el puro bajo. Vamos a subirle un poquito más, vamos a resaltarlo. Y notece que se me cuelan ahí como que los medios y hasta agudos, es que yo escucho agudo ahí. O sea, esa gente que usa Cerato y usa una vez en su vida Virtual DJ y ve esto, pues sí, sí tiene razón. Se oye, no está chido. Pero como les digo, esto es configurable y para configurarlo, pues nuevamente nos vamos a ir con nuestro amigo el engran, clic izquierdo en configuración y acá en opciones, clic izquierdo y vamos a poner el mouse acá donde dice Toto. Acá en todo, pues nosotros nos vamos a desplegar en el menú que nosotros tenemos acá. Y pues todo esto que ustedes están viendo es configuración que le pueden meter al Virtual DJ según pues sus necesidades de ustedes. De Virtual pueden hacer lo que ustedes quieran, así que disfrútenlo, que para eso es. Ahora, llegados acá, esta es la sección donde vamos a modificar el ecualizador. Dice Equalizer Low, Equalizer Mid y Equalizer High. Hay unos numeritos acá, esto aparece por default, 200, 1700 y 6500. Todo esto pues son Hertz. Acá la pregunta es, ¿qué corte o qué frecuencia es la que debemos de meter? Bueno, pues depende mucho de tu gusto. Y básicamente aquí hay dos opas. Una, te pones a investigar pues cuáles son los cortes que te gustan en función pues de los equipos, que a mí me gusta Mac y que a mí me gusta Pioneer, yo qué sé. O dos, pues le vas meneando a modo de que encuentres la frecuencia que te gusta. Para no hacer el video muy largo, para no entrar en detalle, básicamente Virtual DJ te está pidiendo que ingreses la frecuencia, pero es una frecuencia central. Yo les recomiendo poner esto, 40 Hertz, 1000 Hertz y 3500 Hertz respectivamente. Grave, medio agudo y pues bueno, la diferencia del ecualizador pues es bastante. Vamos a escucharlo, pero pues recuerden tener activa la casilla de Full Kill. Y pues bueno, júzguenlo ustedes mismos. Vamos a bajar medios, agudos, los matamos completamente. Resaltamos tantito el bajo y pues ustedes escuchen pues cómo suenan los bajos. Tenemos puro, puro bajo. Yo no escucho agudo, ni medio ahí. Definitivamente está muy bien hecho ese corte. Ahora vamos a subirle a los medios, pues para que escuchen. Tiene medio, pero pues se le cuela un poquito el agudito, pero insisto, es como gusto personal. Para mí ahí está bien. Y vamos a escuchar el agudo. Directamente, pues puro agudo. Entonces, pues no sé si notan la diferencia, así se escuchaba. Versus, así se escucha ahora. Y bueno, pues ya que estamos hablando del ecualizador, ¿por qué no mejoramos más el sonido? Es muy fácil. Nos vamos a ir aquí en el engran, otra vez, clic izquierdo. Y donde dice ampliaciones, nuevamente, clic izquierdo. Nos aparece esta ventana donde dice buscar. Y vamos a escribir EQ10. Y pues bueno, ahora donde dice efectos, vemos esto que dice EQ10. Le damos al instalar y chequense lo que les va a aparecer acá, donde dice maestro. Sí, maestro efecto. Damos clic izquierdo en un triangulito. Y bueno, pues aparece esto que dice EQ10. Le damos acá a la opción de configurar. Y vean la delicia que me acaba de aparecer. Tenemos un ecualizador de 10 bandas. Yo sé que 10 bandas, pues no es demasiado, pero sí que servirá para dos propósitos. Uno, corregir ciertas canciones que, pues a veces, por error de grabación tiene un exceso de agudo, de medio. O por el cambio que queremos hacer, hay que matar ciertas frecuencias específicas. Esto para los que tienen un oído bien desarrollado. Para el que no, pues a lo mejor le va a dar exactamente lo mismo. Y para una segunda finalidad, que creo que esta es más importante que la primera. No sé si les pasa que luego estamos en un toquín y pues no podemos mover el ecualizador del sonido donde estamos trabajando. No podemos mover el ecualizador del salón, del recinto, donde sea que estemos. Y hay mucha reverberación o lo ajustaron mal, qué sé yo. Pero las posibilidades siempre son muchas. Entonces, pues con esto, pues pueden ir modificando el sonido de tal forma, pues que se van a escuchar mejor. Que con la configuración que, pues ahí de buena o mala fe, les dejaron en el lugar donde ustedes están toqueando. De nada. Y bueno, pues una última acción que debemos de hacer con nuestro Virtual DJ sí o sí, ya que llegaron a esta parte del video. Que por cierto, gracias por verlo. Es agregar un rango dinámico para evitar la saturación, pues cuando estamos mezclando. Y esto, pues es muy, muy, muy sencillo. Para ello, nos vamos a ir aquí, nuevamente al engran, es decir, a la configuración. Y en opciones vamos a escribir 0 con Z. Dice audio 0db default. Y le vamos a poner ya sea menos 3 o menos 6. Yo, 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 yo en las tocadas le pongo menos 9. Pero los valores recomendados siempre son menos 3 o menos 6. ¿Qué hace esto? Pues agrega, como digo, un rango y a la hora que están tocando, sencillamente, pues no distorsionan tan fácil. Y tampoco tienen esa bajada de volumen tan agresiva que el limitador les marca acá. Yo tengo algunos amigos que trabajan en X Software, usan Virtual, le suben a lo loco el máster, le suben a lo loco la ganancia. Y, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un DJ saturado y que está siendo limitado por el mismo Virtual DJ. Entonces, le baja mucho el volumen y se oye, pues, raro cuando está tocando. Entonces, si ya hicieron esa configuración de menos 3, menos 6. Ahora, el proceso será en su controlador de DJ de ustedes. Entonces, lo que es el nivel del máster, pues, nunca lo tengan al máximo, es una tontería. Ya en algún video les enseñé cómo hacer estructura de ganancias, pues, para enviar una señal sana. Que, bueno, si no lo han visto, pues, básicamente, pues, se recomienda que esto del máster o maestro en español, pues, lo tengan al 5 o máximo al 7. Jamás al 10. Y el tema de las ganancias, pues, según la canción, pues, le vayan subiendo o le vayan bajando. Precisamente por eso es un potenciómetro. Porque, pues, no todas las canciones son iguales. Y hasta aquí, mis amigos, llegamos a la parte final del video. Hoy quería subir un video fácil de hacer, sencillito. Y, pues, bueno, ahora que hay tiempo, pues, lo hago. Síganme en las redes sociales. Es lo único que les pido a cambio. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como Víctor Moncada DJ. Mando un saludo rápido para toda la gente que, pues, hace posible este canal. Para Josuelo, para Mario Sánchez Alcántara, para Philly del Razo, para Carlitos, el ingeniero de Grupo Quintana. Y, bueno, pues, en general, la gente del Grupo de WhatsApp. No quiero hacer más largo este video, pero sí que les adelanto que puedo hacer un video donde les daré tips de cómo elegir la mejor computadora para Virtual DJ. Pero es cuestión de que ustedes lo pidan acá en los comentarios. Ya me lo han pedido el privado, pero quiero que me lo hagan acá en los comentarios. Y, bueno, que si tú no quieres saber cuál es la mejor computadora para trabajar como DJ, cuando menos, fírmame acá el video. Dime cómo se llama tu sonido, de dónde eres. Y nos vemos en el siguiente video, porque estás suscrito, ¿verdad? Y si no, hazlo. Y si el video no te ha gustado, dale doble dislike, es señal de que no te ha gustado. Y... Arrivederci.